¿Cómo diría? Pues la ganga, estamos activos, estamos activos, ¿ah? Hoy pa' noche, pues, ¿cómo diría? Bordo Soso, retrae los pétalos, vamos pa'l 8, no estamos copiando de curva, eh. Me, me, me la placa en H, 211 en el UF y no hay descache. No me esté buscando, no busque que la despache. Mami, sin historia, malo H. Sornerito buscando que en la lista el pétalo la cache. Me la placa en H, 211 en el UF y no hay descache. No me esté buscando, no busque que la despache. Mami, sin historia, malo H. Sornerito buscando que la lista el pétalo la cache. Se acaba ya en el 8 y venimos a rematar acá en Dakota. Con la gomelita en Toyota. Pasamos por CJ, solo es que se botan. Dicen que lo prenda, que la amiga no lo rota. Que se aplica en la del Dricky Team, llamándome al Pinky Ring. El novio es un carebojo, se parece a Mr. Bean. Ahora vivo en Medellín y ella es de Ciudad Jardín. Cuando se la aplico, nunca digo si me va a venir. Salimos disparados pa' jéveres con todos los malandros. Más torcidos que la trompa de Lisandro. Yo sé que están pa' mí, ustedes saben lo que están buscando. Ya les llego pa' partirlas con Leandro. Dale suéltate el pelo y dale hasta el suelo. Porque cuando suda te pongo a tocar el cielo. Yo sé que tú eres sucia, fría como el hielo. Pero no me importa porque soy un caramelo. Salimos tapeteados, dejando a estos menorcitos borrados. Se prendieron la placa, vuelvo y paso por el lado. Si votado, si en el carita yo no fui. Y yo una fresa con F, gritón, fin. Tira placa en H, 211 en el lofo y no hay descache. No me estoy buscando, no busco que la despache. Mami, sin historias, malo H. Sornerito buscando que en la lista de pétalos la tache. Tirados pa'l ocho con dos chochos. No les quemo gasofa, sino al bizcocho. Reco a Morocho y a Pinocho. Salimos tendido y abajo la desabrocho. Con los Krypton F y los 15 envenenados. Me tiro a recogerla a su rancho, al poblado. Siempre me aplica la misma y es que oro laminado. Mi amor, ¿qué le pasa? Yo siempre ando emprendado. Pino Leandro, sé siempre con el cero laminado. Pero es oro. La de mis maneles. Comprado en el tesoro. Si le quede pele. Las cadenas, las pulseras y los aretes. Gafas brasileñas y las fresas con el siete. Llego con la rata buscándole el queso. Se pegan por los pesos. Las gatas no le botan, están huesos. Emparrillando con los huesos. Por hembra no me estreso. Hoy con la morrón y no regreso. Fuiste, ando con Leandro. La aplicamos en el Remy, la pebecita. Es como dice el coro. Me, me, me la placa en H. 2-11 en el UF y no hay descache. No me esté buscando, no busque que la despache. Mami, sin historia, malo bache. Sornerito buscando que en la lista de pétalos la tache. Me, me la placa en H. 2-11 en el UF y no hay descache. No me esté buscando, no busque que la despache. Mami, sin historia, malo bache. Sornerito buscando que en la lista de pétalos la tache. Hoy no, ¿cómo vería Bebe Pirlo, mi hermano? ¿Cómo vería Alejandro? ¿Eh, Gordo? ¿O zorra? En Toyota, está ricota, mamazota. Háblale, Gordo. Le metimos en remelo.